¡Hola! Soy Anelena Malé, curadora de la exposición Clara Porset, Diseño y Pensamiento. Estamos en el Museo Jumex y vamos a hacer hoy una visita guiada a la exposición, buscando llevar el Museo Jumex a tu casa. Esta exposición surge con la idea de difundir el trabajo de Clara Porset, una importante diseñadora de origen cubano, pero que llegó a México en 1935-36 para establecerse en México y buscar y generar una propuesta de diseño nacional, una propuesta asociada con lo mexicano, basada en las raíces, en las tradiciones mexicanas, en el mobiliario vernacular y encontrar ese lenguaje para hacer una propuesta moderna en esos años de reconstrucción del país después de la Revolución Mexicana. La exposición arranca en 1941. Atrás de mí hay esta maqueta, este catálogo que ven aquí. En 1941, bueno, Clara nació primero en Matanzas, Cuba, en 1895. Estudió buena parte de su vida en Estados Unidos, después pasó una temporada en Francia. Después, cuando decidió abocarse al diseño, pasó un verano en Black Mountain College, que es uno de los brazos de la Escuela de la Bauhaus que se estableció en Estados Unidos. Y después, en 1935, ella decide salir de Cuba porque no estaba de acuerdo con el régimen dictatorial en ese momento y decide venir a México. En México encuentra tierra fértil para empezar un proyecto de diseño asociado con lo social, asociado con la identidad nacional. Y se casa con Javier Guerrer, un importante muralista, pintor, promotor del arte popular, promotor del indigenismo, de la mexicanidad en ese momento después de la Revolución. Y juntos, primero establecen un pequeño despacho de diseño, en donde ambos dibujan. Javier había sido un personaje importante en la exposición, la mítica exposición de 1921, la exposición de las artes populares, donde después de la Revolución se impulsan las artes populares como parte de la identidad nacional, como parte de un proyecto de nación, un proyecto de homologación del territorio nacional. Y Javier Guerrero fue parte importante de esa promoción, junto con artistas como Jorge Enciso o el Doctorat. En 1941, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, lanza este concurso, que es un concurso que hoy es una referencia, el concurso de muebles de diseño orgánico para el hogar. Y Clara Porcet y Javier Guerrero mandan esta propuesta de muebles rurales de bajo costo. El concurso tenía una entrada para diseñadores norteamericanos y una entrada para diseñadores latinoamericanos. Y Clara y Javier ganan uno de los premios para diseñadores latinoamericanos. Aquí vemos una reconstrucción en maqueta de esos muebles, el catálogo original de la exposición, con la lámina donde están los muebles que entraron al concurso y que ganaron, como les decía, uno de estos premios. Y además tenemos fotografías del Museo de Arte Moderno, del archivo del Museo de Arte Moderno, que ahora están en línea y podemos revisar los montajes de sus miles, bueno, de sus cientos de exposiciones que han tenido a lo largo de muchos años. Y ahí vemos cómo se exhibieron en la parte de hasta abajo, cómo se exhibieron los muebles de Clara Porcet y Javier Guerrero en esa exposición. La exposición Clara Porcet Diseño y Pensamiento está basada en una serie de textos que escribió Clara Porcet y que son poco conocidos entre más o menos 1929 y 1965. Para armar dicha muestra seleccioné algunos de esos textos, entre 8 y 10, que reflejan de alguna manera su manera de trabajar, su pensamiento, las ideas que permeaban en ese momento en la escena del diseño y sus preocupaciones en relación a la educación, a la construcción de un diseño nacional y sobre todo de un diseño moderno. Arrancamos con un primer texto de 1948 que Clara Porcet publica en una revista académica de California y que se titula Folk Furniture of Mexico, Muebles Vernaculares de México. Y es un texto muy interesante, muy largo, muy profuso, en el que Clara Porcet hace una investigación y un análisis del mobiliario vernáculo que existe en el país. El mobiliario popular, el que se utiliza en entornos rurales, el que se utiliza para la vida cotidiana. Y aquí vemos algunos ejemplos de ese mobiliario. Los banquitos, un banquito para echar tortillas, un banquito para ordeñar vacas. El petate, que para ella fue un mueble muy importante para entender la idiosincrasia mexicana porque el petate está cerca de la tierra y eso a ella le daba una explicación de por qué a los mexicanos les interesaba o les gustaba tener muebles bajos que estuvieran cerca de la tierra. En el petate naces, en el petate comes, en el petate duermes y cuando mueres, mueres en un petate, te envuelven en un petate y te entierran en un petate. Entonces, el petate se convierte en una pieza funcional, pero también una pieza simbólica hecha en materiales locales, materiales que se vuelven tradicionales, materiales que pudieran parecer pobres, pero en realidad son materiales orgánicos, esenciales, relacionados también con la tierra. Y ese es un punto de partida muy importante para el análisis de Clara Porcet. Entonces, ahí entendemos un poco el butaque, que es este asiento que vemos aquí. Este butaque específicamente viene de la colección Ruth Lechuga y es un butaque originario de Veracruz, que como ven, es madera y tiene el asiento forrado en piel de vaca. Pero hay diferentes butaques y diferentes lecturas y formas del butaque en distintas partes de la República. El butaque es una pieza que hoy sabemos que es americana, que hoy sabemos que es latinoamericana, gracias a las investigaciones del doctor Jorge Rivas Pérez, un académico del diseño. Y entendemos que viene originalmente del periodo precolombino en Venezuela y durante el periodo virreinal se diseminó por todas las Américas y en distintos territorios se hicieron distintas versiones de los butaques. En México encontramos distintas versiones de butaques en diversas partes de la República. Y aquí vemos algunos dibujos del archivo de Clara Porset, que hoy está en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial en la UNAM, es parte de su legado. Y en ese archivo vemos, en estos dibujos procedentes del archivo, vemos sus distintas revisiones de butaque. Un butaque de Yucatán, que tiene piel de venado, el mítico y importante butaque de Tehuantepec, con esta curva pronunciada, otra versión del butaque de Tehuantepec. Y ahí vemos, de alguna manera, el origen de esta pieza, este butaque, que para Clara Porset se convierte en una pieza insignia de su producción moderna. En ese mismo artículo, Clara Porset habla de otro asiento que, finalmente, ella dilucida es una tipología mexicana como el butaque, que es la silla de palo. La tradicional silla de palo, como esta que está aquí arriba de mí, que encontramos en cualquier población del país, y que es muy sencilla, se hace con poca madera, con fibras naturales en el asiento. Y ella explica cómo, en el periodo colonial, llegan nuevas versiones de esta silla de palo, la silla que ella llama escalera, que ya está pintada y tiene decoraciones, como estas dos que vemos aquí. Y son piezas de mobiliario que ella empieza a analizar y a revisar muy puntualmente para después hacer su propuesta de diseño moderna. Otra pieza que a Clara Porset le interesa dentro de este universo del mobiliario vernáculo mexicano es el equipal, que aquí tenemos tres tipos de equipales atrás de mí. El equipal es una pieza que también viene de épocas precolombinas. A mi derecha vamos a encontrar un equipal de la zona de Nayarit, un equipal ritual, un equipal de la zona huixara, de la zona huichola, y es el equipal del maracame. El maracame es este sabio de las comunidades huicholas, huixaras. Y esta pieza es una pieza que Clara Porset documenta y Clara Porset revisa para entender el tipo de vocabulario y el tipo de mobiliario que ella tiene que empezar a diseñar. Al centro tenemos un equipal de la zona de Michoacán. Tradicionalmente, en la época precolombina, el equipal era un asiento ritual, porque está, como ven, despegado de la tierra y los gobernantes podían, y los sacerdotes podían sentarse más arriba de la tierra, no como en el butaque que está más cercano de la tierra. Ese estar separado de la tierra, ese asiento alto le daba un significado más asociado a la deidad o al poder. Y este último que está justo atrás de mí es un equipal de la zona de Jalisco, los equipales ya más tradicionales que conocemos y hemos visto casi todos. Lo que es muy interesante también es que en 1952, y es esa pieza que está a mi derecha, en alto, Clara Porcet organiza y cura, aunque en ese momento no existían curadores, pero ella es la organizadora y quien planea esta exposición que se llama El arte en la vida diaria, exposición de objetos de buen diseño hechos en México. Clara Porcet organiza esta exposición con una tesis, que es poner en el mismo nivel, con el mismo diálogo, objetos hechos industrialmente, objetos de diseñadores y objetos artesanales, objetos hechos en comunidades rurales por artesanos. Y ella dice que si realmente estas tres disciplinas, estas tres maneras de hacer cosas se unieran, llegaríamos a un diseño verdaderamente moderno. La exposición es la primera exposición de diseño que se hace en el país, se presenta primero en el Palacio de Bellas Artes y después en la apertura del campus de Ciudad Universitaria, que se inaugura en 1952, con la presencia de muchos arquitectos internacionales, porque se hace el Congreso Panamericano de Arquitectura y Clara tenía la intención de que muchos de estos celebridades internacionales, intelectuales internacionales que venían, pudieran ver esa tesis que ella tenía, esas ideas de generar un diseño moderno, pero que también sin despegarse y sin dejar de lado la tradición. Aquí vemos unos equipales, como los equipales, la tipología de Jalisco, en un interior propuesto por Clara Porcet. Y luego tenemos unas páginas de la revista Decoración, una revista que hicieron un grupo de exiliados españoles hacia los años 50, y una revista que se abocaba a revisar la decoración desde distintos puntos de vista. Y ahí Clara Porcet propone un artículo en donde ilustra equipales de distintas regiones del país y cómo un diseñador, arquitecto, en ese momento, Antonio Méndez Stevenson, hace una relectura del equipal, un equipal moderno, un equipal ya para estas nuevas formas de habitar. Y ahora entramos de lleno ya a la propuesta de Clara Porcet, su propuesta de diseño, su vocabulario, y arrancamos con esta viñeta, le llamo yo esta sección, que es el butaque. Clara Porcet, después de haber analizado este mobiniario vernáculo, de entender la importancia del butaque en el territorio, en sus materiales, en su simbología, retoma el butaque, relee el butaque. Aquí si se fijan, estos butaques son mucho más anchos, mucho más confortables, tienen otras medidas, otra ergonomía, porque Clara Porcet, como diseñadora, hace estudios ergonómicos y entiende también las necesidades de la modernidad. Estamos hablando de confort, estamos hablando de higiene, estamos hablando de materiales asociados con la tradición, pero con vistas modernas. Clara Porcet empieza a diseñar estas piezas, que después se convierten en piezas emblemáticas de las obras de muchos arquitectos de la modernidad mexicana, de los que hablaremos más adelante, como Mario Pani, como Luis Barragán. Y, por ejemplo, aquí tenemos tres butaques, diseño de Clara Porcet, con distintos materiales. Yute, tenemos el asiento en piel, y tenemos el asiento en mimbre. Entonces, Clara Porcet, estos distintos acercamientos, estas distintas transformaciones del butaque con materiales diversos, muchos de ellos orgánicos, asociados con la tradición, pero también con la localidad, con el territorio. Y ahí vemos un butaque, ahora sí que in situ, en la Casa Ortega, que fue la primera casa que Luis Barragán, el arquitecto, el importante arquitecto de la modernidad mexicana, hizo en la Ciudad de México, la Casa Ortega, de 1945. Después, un butaque en un interior, propuesto por Clara Porcet. Los dibujos, los planos de ella, del archivo Clara Porcet, de una relectura de un butaque de Tehuantepec. Y luego, cómo ella retoma los principios del butaque, pero empieza a extender el ángulo y hacer sillones que hacen referencia al butaque, que se trabajan con los mismos materiales del butaque, pero que de alguna manera se asocian más a lo moderno. También tenemos un par de dibujos de cómo ella posiciona el butaque en algunos de sus interiores. Y esta pieza, este asiento, se vuelve, como ya dije, una insignia, una pieza importantísima del trabajo de Clara Porcet que vamos a ver recurrentemente en sus interiores, tanto para arquitectos de la modernidad como en sus proyectos sociales. Además de estar ocupada y preocupada por revisar el mobiliario vernáculo y llevar ese lenguaje al habitar moderno, Clara Porcet también estaba muy preocupada y ocupada por una propuesta de diseño social. A ella le interesaba mucho que el diseño sí fuera parte de estos hogares modernos, de la élite, de estos nuevos espacios públicos que se estaban generando en ese momento, entre los años 40 y los años 60, pero también estaba muy preocupada y muy consciente de que el diseño tenía que mejorar las condiciones de vida de un amplio sector de la sociedad. Y esa oportunidad de llevar las manos a un proyecto de diseño social y su pensamiento y sus preocupaciones llega más o menos en 1945-46 cuando el arquitecto Mario Pani, el Estado, le pide hacer 2.000 casas para trabajadores del Estado. En ese momento era el departamento de pensiones, lo que hoy sería el Issste, quien le encarga hacer esas casas. Y Pani, que había estudiado en Francia, hijo de diplomáticos, se había creado en Francia y estaba muy cercano a las propuestas de la vanguardia arquitectónica europea en ese momento, sobre todo a las ideas de Le Corbusier, en lugar de proponer estas casitas que estuvieran pegadas una a otra, hacinadas, sin espacio público, sin confort, lo que propone es el primer multifamiliar de Latinoamérica que es lo que vemos acá arriba y es el centro urbano presidente alemán, CUPA, que a la fecha sigue vivo, sigue activo, con una comunidad increíble, con un diseño increíble y lo que propone Pani es hacer 1.080 departamentos para 1.080 familias trabajadores del Estado y levanta este enorme multifamiliar todo en toda la planta libre anclado en pilotis o en columnas y entonces en esa planta libre él podía generar más del 40% del espacio del terreno libre para tener en la parte de abajo espacios públicos pero también servicios, guarderías, bibliotecas, una alberca, había juegos para los niños, realmente una manera de habitar muy moderna y que pensaba en higiene, que pensaba en confort, que pensaba en funcionalidad y sobre todo en que fueran accesibles de costo para los trabajadores. Mario Pani invita en 1947 a Clara Porset cuando se, ya que se empieza a construir el conjunto, invita a Clara Porset a proponer una serie de muebles para que los trabajadores del Estado a través de su pensión, su Issste, pudieran acceder al departamento pero también comprar una serie de muebles que fueran acorde a esa propuesta moderna, acorde al espacio, el más grande departamento ahí tiene más o menos 77 metros cuadrados entonces que pudiera entrar, que pudiera convivir, que los espacios fueran amigables, que hubiera una buena distribución, una buena circulación y Clara Porset diseña esta serie de muebles, sillas, muebles de guardado, mesas, camas de día que se convierten obviamente en camas de noche, un mobiliario intercambiable para este espacio moderno. Ella escribe en un par de textos que se publican en la revista Arquitectura México que justamente editaba Mario Pani que está muy emocionada porque realmente esto, trabajar con un gran arquitecto y pensar desde el inicio el mobiliario con el que iban a convivir estos trabajadores iba a hacer que la vida de los trabajadores mejorara enormemente y que además tuvieran la oportunidad de vivir en un ambiente confortable, moderno, bien iluminado y realmente con una gran calidad de vida. Clara Porset hace este mobiliario para los departamentos muestra, nunca se termina de amueblar todo el multifamiliar y años más tarde Clara Porset retoma un texto y dice que finalmente en México que finalmente eso no sucedió se quedó en utopía se quedó en una esperanza de que la población entendiera que si bien tenías un mobiliario de PIN un poco más económico era mucho más mucho más adecuado para el tipo de espacio que estabas viviendo y ella habla tiempo después de cómo finalmente esto se quedó pues en una idea en una esperanza en una utopía y no se llegó a realizar porque no había una cultura del diseño en México que hiciera entender a la población a gran escala que en lugar de tener un comedor Chippendale o una silla Windsor este tipo de mobiliario era más acorde para un estilo de vida moderno y confortable. Otro de los proyectos sociales de Clara Porcet fue este proyecto que está atrás de mí en 1950 el arquitecto Alberto Tearay es comisionado para diseñar una casa campesina en la cuenca del Papaloapan del río Papaloapan en la zona de Veracruz él decide tomar materiales de la región materiales endémicos originarios de la región obviamente las maderas que se encontraban en esa zona pero también la palma para realizar los techos e invita a Clara Porcet para proponer un mobiliario digno de esa casa para mejorar las condiciones de vida de los campesinos que ahí van a vivir y Clara Porcet propone una serie de piezas relacionadas con esas piezas que ya habíamos visto al iniciar la exposición con las piezas que se presentaron en MoMA en 1941 ella retoma esas piezas las relee las reinterprete y las trabaja con materiales originarios de la región de Veracruz en esa casa que vemos publicada en la revista Decoración en 1952 hay además de estos muebles de guardar y esta como cama de día hay un butaque cuyo asiento está realizado con fibras naturales y de alguna manera es llevar ese interior moderno y esa preocupación de Clara por el diseño social también a la vivienda campesina para ella el diseño no tenía por qué quedarse en la ciudad sino llegar a todos los enclaves posibles del territorio nacional y aquí en las vitrinas vemos ejemplos de ese butaque que les mencioné que está en la casa campesina y de otro proyecto social de Clara Porcet que fue hacia los años 60 en 1959 ella es invitada por Fidel Castro y el Che Guevara a regresar a Cuba y diseñar la revolución entonces Clara Porcet se le invitan a diseñar mobiliario para distintas instituciones que estaban surgiendo en ese momento las escuelas de artes la escuela de danza pero también para esta ciudad utópica de la revolución cubana que es la ciudad Camilo Cienfuegos una ciudad que está en la Sierra Maestra donde todos estos cubanos revolucionarios iban a vivir y iban a tener una mejor calidad de vida donde iba a haber escuelas donde iba a haber espacios públicos y Clara Porcet empieza a diseñar mobiliario para estos espacios ella retoma los muebles que había hecho para MoMA los muebles que había hecho para la casa campesina y hace una nueva propuesta para Cuba con materiales de la localidad entendiendo las formas la función que tenían que tener estos muebles y de ahí surge esta idea de rediseñar la revolución pasando de los proyectos sociales ahora vamos a llegar al interior moderno Clara Porcet tiene una larga carrera pero además un momento interesante que es esa colaboración con distintos arquitectos de la modernidad mexicana ya hablamos de Barragán de Mario Pani del arquitecto Aray y otro personaje que es muy cercano a Clara por sus ideas socialistas no comparten ideología pero también comparten esta idea de que el diseño tiene que llegar a amplios espectros de la sociedad y mejorar su vida es el arquitecto Enrique Yañez Enrique Yañez diseñó construyó parte de los hospitales que se levantaron después del momento de la revolución había como tres tres líneas de trabajo después de la revolución para reconstruir el país una era la salud la educación y la vivienda y Enrique Yañez estuvo muy de cerca siguiendo esa línea de la salud desarrolló toda esta teoría de la arquitectura hospitalaria y construyó el hospital general construyó el hospital La Raza pero en 1958 él decide hacerse su casa propia en la zona del Pedregal que era una zona nueva que se estaba desarrollando el Pedregal es un proyecto impulsado por Luis Barragán que arranca en los años 40 y en 1958 el arquitecto Yañez se hace de un predio y decide construir su casa bajo el esquema de la integración plástica ¿qué es la integración plástica? pues un movimiento que una corriente artística que empieza en México desde finales de los años 30 y que lo que busca es que arquitectos y artistas trabajen en conjunto para generar una obra de arte total no un edificio que tenga pegados murales o esculturas sino que arquitectos y artistas trabajen en conjunto para que la obra plástica esté integrada por completo a la arquitectura quizá el epítome de ese el punto más alto de esa integración plástica es la inauguración en 1952 de Ciudad Universitaria donde Yañez está presente vemos la biblioteca de Juan Ogorman la torre de Pani con la torre de rectoría diseñada por Mario Pani con los murales de Siqueiros ahí hay un ejemplo perfecto de integración plástica el estadio el estadio de Ciudad Universitaria de Pérez Palacios con Diego Rivera y en 1958 con esa premisa de la integración plástica Yañez decide construir su casa en el Pedregal él invita a Chávez Morado a hacer un relieve en la entrada de la casa a Olga Costa a hacer una suerte de espejo de agua en la parte interior de la casa y a Francisco Zúñiga a hacer unos relieves unas esculturas en la parte del techo de la casa e invita a Clara Porcet a hacer el mobiliario para su casa propia lo que es bien interesante es que hay un par de artículos publicados hacia los años 50 donde Clara Porcet habla del diseño viviente su propuesta de integración plástica de integración del diseño a la arquitectura es el diseño viviente como el diseño como diseñador y arquitecto tendrían que trabajar juntos para que el mueble no sea una cosa accesoria dentro de la arquitectura sino que hable en el mismo idioma que el mueble ayude a levantar la arquitectura a hacerla más confortable a retomar esa idea de Le Corbusier de que la casa es una máquina de habitar pero también una máquina de habitar moderna una máquina de habitar con identidad que funcione que sea una casa que resuelva necesidades que haga la vida confortable pero que también mande este mensaje de identidad nacional aquí atrás de mí tenemos algunas fotos de a color de la casa del arquitecto Yañez con el arquitecto ahí trabajando en su restirador con los muebles de Clara Porcet vemos un retrato de Clara Porcet sentada en una mesa totonaca y atrás de mí vemos tres piezas que fueron insignia de la casa de Enrique Yañez bueno primero la silla de su comedor formal que como vimos al principio de la exposición es una relectura de una silla de palo tradicional de cualquier poblado en el territorio nacional Clara Porcet le da mucho más volumen estudios ergonómicos un acabado mucho más moderno y extraer esos muebles vernáculos esos muebles vernáculos al interior moderno después vemos un butaque una evolución de este asiento mexicano un butaque ya con tela mucho más alto mucho más confortable ahora sí que en la orilla vemos una pieza que es muy importante porque es una pieza especial no es una pieza que se encontrara en cualquier interior de Clara Porcet sino que Clara Porcet diseña esta pieza que le llamamos popularmente el sillón totonaca para amigos cercanos ella diseña esta pieza a partir de una pieza prehispánica diseña este asiento a partir de una pieza prehispánica que era parte de la colección del doctor Stabenhagen donde había un personaje sentado en un asiento que tenía más o menos esos travesaños que vemos en el asiento totonaca para la casa del arquitecto Yañez hace dos sillones con una mesa y después encontramos esta silla totonaca en otros interiores de gente muy cercano cercanos a Clara Porcet como el museógrafo Fernando Gamboa como la crítica de arte Isabel Marín de Palen como el doctor Stabenhagen en Casa Ortega también en la casa que hizo para Luis Barragán en los interiores los muebles que hizo para esa primera casa de Luis Barragán y es una pieza que me parece muy interesante porque es realmente una abstracción de esa pieza precolombina y llevarla hacia los ideales modernos también de confort de un vocabulario escultórico aquí en la otra orilla tenemos unos planos una suerte de abstracción de la casa de lo que sería el plano de la casa de Enrique Yañez un dibujo de la mesa totonaca y un perfil de lo que sería también esta silla o sillón totonaca como parte de esta idea de mejorar el habitar moderno a través del mobiliario y de la distribución de muebles para estos hogares modernos que se estaban haciendo en México hacia los años 50 Clara Porcé también tiene una serie de colaboraciones muy interesantes con el arquitecto Juan José Sordo Madalena y aquí vemos la propia casa de Sordo Madaleno que él diseña que él construye en la zona de Lomas de Chapultepec que era la otra zona residencial de alto nivel que se estaba desarrollando en la Ciudad de México ya hablamos del Pedregal con la casa de Enrique Yañez y ahora vamos a las Lomas de Chapultepec con la casa de Sordo Madaleno y ahí Sordo Madaleno hace un juego con el interior el exterior utilizando materiales de la región ventanales amplios un jardín enorme que es parte de la propia arquitectura el jardín se integra a muchos de los espacios de la casa y Clara Porcé hace una propuesta de mobiliario específico para la casa de Sordo Madaleno aquí vemos dos planos que hablan de un proyecto para recámara y después un proyecto para el librero de la biblioteca del arquitecto sordo y vemos aquí también el butaque inserto en distintos espacios de la casa de Sordo Madaleno una parte importante que a mí me gusta mucho señalar son estos sillones que se ven aquí que son una suerte de tatami japoneses de asientos muy bajos en mimbre cerca del suelo pero aquí la influencia no es japonesa ya hablamos del petate y el interés de Clara Porcé por retomar esta simbología de estos estos muebles tradicionales mexicanos al mismo tiempo que trabaja este proyecto con Sordo Madaleno hacia 54 el arquitecto Sordo Madaleno propone en lo que después sería la zona rosa una área que se empieza a desarrollar con comercios no solamente zona habitacional pero también clubes nocturnos restaurantes y ahí propone en la calle de Hamburgo y Génova un edificio que hoy lo llamaríamos como usos mixtos un edificio donde había oficinas pero en la parte de atrás había un restaurante La Ronda que también y sus interiores los hizo y su mobiliario los hizo Clara Porcet Clara Porcet tenía en ese edificio su despacho y vamos a ver las distintas fotos de su despacho primero la distribución un plano de la distribución del despacho de Clara Porcet en el edificio construido y diseñado por Sordo Madaleno y la distribución de muebles de muebles que ella pone en la recepción en su propio estudio y después una suerte de hoy le llamaríamos showroom donde está mostrando unos muebles que para esa época eran ya muy importantes para ella unos muebles para exteriores hechos con fibras naturales mimbre ratán que ella propone para otro proyecto que es muy importante y que habla de ese momento histórico que estaba viviendo México el desarrollo estabilizador y donde los proyectos de turismo son muy importantes en 1957 a Clara Porcet es invitada a desarrollar un proyecto de turismo muy importante para el momento un grupo de arquitectos norteamericanos que habían construido el hotel el mítico famoso y lujoso Hotel Pierre en Nueva York son contratados para venir a México específicamente a Acapulco para diseñar en lo que fue la casa del coleccionista Paul Getty en Puerto Marqués un hotel de lujo un hotel que tuviera todas las comodidades del Hotel Pierre en Nueva York y lo llaman Hotel Pierre Marqués Pierre porque es la misma cadena el mismo concepto del Pierre en Nueva York pero está en Puerto Marqués entonces para el Hotel Pierre Marqués se arma un equipo de profesionales con lo mejor del diseño Clara Porcet hace una serie de mobiliarios para exteriores y mobiliarios especiales Luis Barragán es contratado el arquitecto Luis Barragán para hacer una asesoría en los jardines William Spratling el famoso diseñador platero de Taxco es invitado a hacer el logo del hotel que era una suerte de estrella marina y una serie de piezas en plata especiales que se encuentran a lo largo y ancho de todo el hotel en habitaciones espacios públicos y además hay una pequeña tienda con cosas de lo más lujosas y originales que se venden en Guerrero mucha de la plata tasqueña de personajes como William Spratling que ya dijimos Antonio Pineda Laila Bath que es esta diseñadora de moda que también venden el Pierre Marqués y Clara Porcet propone una serie de mobiliario asociado obviamente con el clima tropical piezas para espacios exteriores algunos butaques algunas relecturas de butaques ya con lona y loneta esta suerte de asientos bajos como ya les expliqué como si fueran tatamis japoneses cerca de la playa tumbonas tumbonas en madera pero también tumbonas en mimbre y hay todo un vocabulario asociado al clima tropical al clima cálido pero Clara Porcet habíamos visto que trabajaba en pequeña escala ella no tenía un taller propio sino que trabajaba como con distintos carpinteros y en este momento se enfrenta a la decisión de cómo voy a producir a la problemática y a la decisión que tomar de cómo va a producir una serie de muebles a gran escala muebles para un hotel que era bastante grande entonces ella decide acercarse al industrial Antonio Ruiz Galindo que tenía en ese momento una empresa que se llamaba Deme Nacional y otra empresa que se llamaba IRCSA Industria Ruiz Galindo Industria Ruiz Galindo producía mobiliario de madera a gran escala a nivel industrial y Clara Porcet se acerca con don Antonio y le dice quiero que IRCSA produzca el mobiliario para el hotel Pierre Marqués entonces Clara Porcet ahora sí que es la primera diseñadora en trabajar por regalías en el país entrega sus diseños ella supervisa el diseño pero es IRCSA Industria Ruiz Galindo quien produce el mobiliario para este hotel a gran escala el turismo es muy importante en ese momento Acapulco es el gran espacio el gran centro turístico que se está desarrollando en ese momento del desarrollo del milagro mexicano y después del desarrollo estabilizador y Clara Porcet es parte de este proyecto aquí vemos varios planos fotografías de cómo quedó el hotel Pierre Marqués de cómo estos muebles convivieron con esta idea de tener un turismo de alto nivel que de alguna manera entendiera el momento moderno que México estaba viviendo a través del mobiliario de los jardines de las piezas de William Spratling y Clara Porcet logró entender muy bien eso que se quería comunicar en ese momento pues aquí terminamos este recorrido guiado a la exposición Clara Porcet diseño y pensamiento en este nuevo proyecto del Museo Jumex va a tu casa espero que lo hayan disfrutado que se hagan